Y en otras noticias, el testimonio de un taxista quien ya fue citado por la Fiscalía y los de las dos mujeres que iban en la camioneta podrían ser claves para conocer quién conducía el vehículo donde se movilizaba Freddy Rincón. La Fiscalía aún no ha emitido una información oficial sobre el caso, pues la investigación sigue en curso. Los testimonios que rindieron formalmente las dos mujeres son fundamentales para identificar al conductor de la camioneta donde iba Freddy Rincón. La Fiscalía solicitó a las mujeres que viajaban con el ex futbolista en la camioneta que chocó contra un bus del mío a la madrugada del pasado lunes que entregaran un testimonio veraz y preciso sobre el hombre que conducía el vehículo y que huyó del lugar del siniestro. Las autoridades esperan que las versiones entregadas por María Manuela Patiño, de 20 años, y Diana Lorena Cortés, de 43, permitan identificar al conductor y al otro pasajero. La Fiscalía en Cali trabaja en reconstruir una línea de tiempo a través de cámaras de seguridad para precisar el recorrido del automotor y seguirle el rastro a los dos hombres que iban en la camioneta y que se fueron del lugar sin socorrer a Rincón. Además, también es fundamental la declaración del taxista que recogió al menos a dos personas en el lugar del siniestro. En un video se ve como el conductor del taxi y que hace parte de la investigación, deja ver que el taxista que viene por la calle Quinta en sentido sur-norte se detiene por un par de segundos y se percata del accidente. Después hace un giro prohibido para tomar la calle Quinta en sentido contrario. Allí, dos personas que descienden de la camioneta ya estrellada hablan con el taxista. Por eso su declaración podría ser determinante para esclarecer quién conducía la camioneta en la que iba a Rincón y que se encuentra a nombre de su medio hermano Tomás Humberto Díaz Valencia. Pense a versiones no oficiales que presumen que el exfutbolista Freddy Rincón iba conduciendo su hijo, Sebastián descartó esa posibilidad. Pero lo único que puedo decir es que mi papá no iba manejando y eso me deja muy tranquilo porque ante las falsas acusaciones tarde que temprano se va a dar toda la luz. Expertos de la Fiscalía van a acotejar el reporte con la necrosis de Rincón para establecer si los impactos recibidos en su cabeza y toras concuerdan con la información de la ubicación que habría tenido en la cabina de la camioneta. El resultado de la investigación forense permitirá despejar las dudas sobre la presencia de otro pasajero que según los hijos es el que iba manejando.